En este marco también sabemos que tenemos que superar esta circunstancia que nos ha tocado vivir este año, tener como prioridad para el año próximo a la educación, tenemos una ardua tarea por delante y en este marco es que se genera este programa de verano con el objetivo de poder llegar al calendario escolar a la fecha de inicio de clases con un trabajo previo, con una revinculación previa. Sabemos que la presencialidad es insustituible, es decir, este periodo donde hemos recurrido a otro tipo de herramientas como las herramientas digitales o incluso las fotocopias o los materiales en papel, que estas herramientas han sido muy buenas porque nos han permitido una modalidad de trabajo, pero no sustituyen la presencia del docente y fundamentalmente los vínculos que construyen los estudiantes entre sí en el periodo escolar. Esto se ha visto manifestado por muchos padres, por muchos chicos que querían volver a encontrarse al menos una vez para cerrar el año y en muchos casos lo han podido hacer. Así que la prioridad del gobierno para el año próximo, además de mantener la salud y por supuesto seguir con este combate de la pandemia que tanto nos ha golpeado, la prioridad estará puesta en lograr recuperar a todos los chicos, a todos los jóvenes que estaban en las aulas y que deben volver a las aulas. Para eso necesitamos de un esfuerzo compartido entre todo el equipo del Ministerio de Educación y todo el equipo del gobierno, porque aquí hay mucho trabajo con una gran transversalidad, como bien se señalaba, distintos ministerios trabajando juntos en varios programas que tienen el mismo objetivo, que los chicos vuelvan a retomar sus carreras normales en cada uno en su ciclo educativo. Y por otro lado, llegar al día 3, que tenemos el inicio de clases, el 3 de marzo, todos juntos haciendo un trabajo previo para encontrar a aquellos chicos que a lo mejor se han visto desalentados en este tiempo donde las escuelas han estado cerradas.